¿Dio algún tipo de instrucción para que se filtrara este informe y usted poder obtener esta ventaja política que ahora usted ha deslumbrado aquí, de que ese informe le beneficia, de que ese informe no tiene delito en su contra? ¿En serio yo tengo que responder eso, Frances? ¿En serio yo tengo que responder que si yo di instrucción? Usted no tiene varias justicias. Por eso, pero tú me estás preguntando a mí. ¿Usted tiene que decir muchas personas a su favor también? Pues voy a contestar de la pregunta. ¿En serio usted cree que yo debo responder una pregunta como esa, que hasta cierto punto yo creo que es una falta de respeto? Es una falta de respeto decir que yo haya dado instrucciones a que alguien filtrara un informe. Yo la voy a tomar por no puesta. Y la respuesta que yo le voy a dar al pueblo, que es a quien yo me debo, es decirle que yo no tuve absolutamente nada que ver. Y que quien lo haya filtrado, que lo investigue en la agencia. Aquí está mi celular. A ver si yo di algún email o algún texto para enviar algo. El medio, como no puede dar la información de quién es el que le da la información, pues que el medio, yo lo autorizo a que el medio, el periodista que lo recibió, diga a quién se lo envió. Y ahí estamos de paz. Que diga a quién se lo envió el medio. Porque es muy fácil, es muy fácil, perdónenme, es muy fácil hacer imputaciones a los funcionarios. Pero yo he sido una mujer de ley y orden siempre y la voy a respetar. Pero si hay respeto, vamos a abrir las cartas y que el medio diga, ese informe me lo dio fulano o fulana de tal. Y ya vamos a ir contra esa persona que violó la ley. Y en otro aspecto, el partido nuevo progresista dentro de su fase, ¿verdad?, tiene una guerra interna y se vio al inicio de la sesión extraordinaria en que en una parte, en un foro, van a investigar el FEI, en el otro le derrotan el nombramiento. Y entonces parece que es un todos contra todos aquí en este último paso de las primarias. ¿Esto no afecta al partido de cara a las elecciones? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo voy a seguir concentrada en lo que es mi responsabilidad y mi política pública, que es trabajar para el pueblo puertorriqueño. Lo voy a seguir haciendo y me voy a extraer de comentarios, de reportajes, de insinuaciones, de imputaciones. Porque para mí lo más importante es trabajar para el pueblo puertorriqueño. El problema que haya en la Asamblea Legislativa le corresponde a la Asamblea Legislativa para resolverlo. Yo como gobernadora, mi prioridad uno, dos y tres será el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias a todos.